Muchas personas en este tiempo tan difícil que estamos viviendo están experimentando mucho miedo me han contado muchas personas y gracias por sus mensajes que me han mandado obviamente no puedo leerlos todos en general me pueden llegar hasta 300 o 400 mensajes diarios a veces más en promedio dependiendo con correos, whatsapp, facebook, instagram en youtube casi no tengo tanto pero les agradezco por sus mensajes muchos de ellos son muy buenos y otros la verdad tal vez no tienen nada que ver conmigo pero gracias y se me hizo interesante como algunas personas por ejemplo estando en el supermercado viendo otra persona tosiendo se sintieron un miedo y una ansiedad y unas ganas de salir corriendo otras personas en los últimos días han estado sintiéndose desesperadas porque no pueden recibir la eucaristía y otras personas han estado llorando desde que les quitaron a Jesús sacramentado y eso ha edificado mucho mi corazón y me ha enseñado que ustedes aman a nuestro Señor y que todo esto que estoy yo viviendo en este momento es genial es increíble para mí como parte de mi formación de sacerdocio que si Dios quiere ser el sacerdote en dos años es bueno para mí ver que a la gente le importa tanto la eucaristía es muy hermoso y ha sido unos días bastante emotivos y hoy tuve algunas lágrimas también durante la misa que pusimos en Facebook Live la misa de la Parroquia Reina de la Parroquia de la Parroquia Reina de la Paz y se me conmovió el corazón porque me di cuenta de nuevo que nada más estábamos que cuatro personas en la misa verdad y eso o sea fue muy duro porque yo tengo tanta bendición y tanta pues tanta tan tan enorme este privilegio de poder recibir a Jesús para mí estas prohibiciones de la eucaristía no van a no me van a afectar porque yo vivo con sacerdotes en la misma casa entonces para mí yo no voy a poder experimentar como ustedes su sufrimiento pero si he ido en muchas ocasiones he ido de viaje de vacaciones a lugares como en la playa con otras temporadas yo he hecho ya he hecho ayuno a la eucaristía y he permitido o sea por mi propia lección no ir a la eucaristía durante tres cuatro cinco o seis días verdad de un domingo hasta un domingo me ha tocado de vez en cuando y eso obviamente no es recomendable verdad pero al mismo tiempo de vez en cuando te hace un beneficio y ese beneficio es que te puede hacer crecer tu deseo y tu hambre y sed de Dios y conforme a esto lo que estamos viviendo en este momento es genial es bueno pero también quiero darles las gracias por sus oraciones obviamente y decirles testificar que que esto es solamente por la gracia de Dios o sea para mí no tiene sentido alguno poder estar tranquilos o vivir sin Jesús para aquellos de nosotros que conocemos a nuestro Señor Jesús y que lo queremos y lo anhelamos vivir sin Él se nos hace ya imposible al mismo tiempo durante tribulación y estas tormentas que estamos viviendo y yo también he estado pasando por tiempos difíciles por muchas cosas que no puedo comentar y también me he dado cuenta que muchos sacerdotes han y están sufriendo muchísimo por cosas que ni siquiera pueden contar porque es parte del sufrimiento y la cruz del sacerdocio de hecho ese es uno de los temas que más me han tocado a mi corazón dos cosas durante este año pastoral desarrollar el corazón de un pastor pidiéndole al Señor que me haga amar a su gente y a su pueblo más y la segunda será desarrollar y aprender más de los sufrimientos secretos del sacerdocio y en esta temporada he conocido más de eso y ahora estoy tratando también de practicar el mismo la misma prudencia y el mismo secreto que a veces tiene que guardar un sacerdocio un sacerdote verdad yo como ministro a cierta capacidad dentro de la iglesia pues tengo que aprender también a guardar la confidencia de las personas y eso puede ser algo bueno obviamente es algo muy bueno pero también a veces es difícil y el Señor me ha estado enseñando mucho de eso de esos sufrimientos pero fíjate que sé de una vez de una vez en una vez más y una vez diferente una manera diferente y una vez más sé que Dios existe porque me siento súper contento estoy feliz tengo mucha paz a pesar de todo lo que está pasando en el mundo ya ayer me había enterado que habían muerto 28 28 sacerdotes por esta infección del coronavirus y han muerto algunas religiosas y hay muchísimas más enfermas sigamos orando por todas las personas enfermas y orando por nuestros gobiernos y autoridades para que puedan conseguir el equipo que necesitan y también por los médicos y por los doctores y todos los científicos todos los que trabajan en el sistema de salud las enfermeras para que puedan con la gracia de Dios sentirse cerca de Jesús el médico del alma y del cuerpo y también sentirse abrazados y consolados por Dios en esta temporada que es difícil para ti te pido que te dejes amar por Dios entonces ¿cómo podemos dejarnos amar con Dios? unas maneras simples número uno ser más agradecidos el ser mal agradecidos es como cortar la gracia de Dios la otra es para dejarte amar es dejar de quejarte entonces deja de ser mal agradecido dando gracias deja de quejarte y empieza a alabar a Dios por lo que te ha dado por lo que es Él para ti y dile ¿sabes qué? si te duele el corazón porque no lo tienes díselo no te dejes que tu corazón se llene de angustia exprésale a esa angustia a Dios ¿qué tipo de Dios tienes tú? si no le hablas personalmente si no le lloras si no le gritas si no te quejas con Él en vez de quejarte contigo mismo o con los demás y esa es mi recomendación para esta cuaresma que continúa entregale todo a Dios si no no vas a sobrevivir lo que estamos viviendo Dios te bendiga hasta luego